Hola a todos, amigos vamos a elaborar la decoración de esta botella para boda, es una idea muy sencilla, muy fácil de elaborar, donde vamos a utilizar estas rositas elaboradas con porcelana fría. Espero que a ustedes les guste y que se animen a ponerlo en práctica. Bueno, ahora vamos con el paso a paso del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta decoración de botella de boda son una botella con el licor que vamos a utilizar en la boda, perlas de cuatro tamaños, incluidas estas más grandes, encaje ancho, pintura en spray, cintas, rosas y florecitas elaboradas con porcelana fría y silicona caliente. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es que voy a pintar la botella con la pintura en spray. Yo la he pintado previamente para adelantar un poco el trabajo y después lo que voy a hacer es que voy a tomar el encaje, voy a medir el contorno de la botella y voy a cortar el tamaño que necesito. Luego yo voy a tomar la silicona o si quieren hacerlo con hilo también lo pueden hacer. Voy a poner un poquito por este contorno, muy poca cantidad y voy a ir pegando, que queden bien unidos. Lo giro y voy a venir a ponerlo en la botella. Me va a quedar algo así más o menos. Bueno, ahora voy a tomar las rosas que he elaborado previamente con la porcelana fría y las voy a ubicar. Voy a poner silicona en la parte inferior y voy a ponerla aquí más o menos. Hago presión para que la rosita enganche a la botella y luego voy a tomar la segunda rosita y la voy a poner aquí. Hago presión para que la rosita pegue, luego tomo la tercera rosita, pongo silicona en la parte inferior y la voy a pegar aquí en esta parte de abajo. Me va a quedar algo así. Después voy a tomar las florecitas más pequeñas, les voy a poner silicona igual en la parte inferior y las vamos a pegar. Luego tomo otra florecita de las pequeñitas y la voy a pegar aquí a esta distancia. Luego cojo la otra florecita y pego aquí. Y voy a hacer lo mismo con la cuarta florecita. Luego voy a tomar las perlitas más pequeñas y con la ayuda de la pinza les voy a poner un poco de silicona y las voy a pegar dentro de la florecita pequeñita. Me queda algo así. Y hago el mismo procedimiento con las otras cuatro florecitas. Y aquí pues ya he puesto las perlitas a las cuatro florecitas, me queda algo así. Ahora yo voy a tomar las perlas más grandes y las vamos a pegar aquí muy cerca de las rosas grandes que hemos puesto anteriormente. Las vamos distribuyendo. Hacemos presión para que la perla pegue. Esto es lo que voy teniendo. Así me va quedando la botella. Y ahora pues tomamos las perlitas que son un poco más pequeñas que las anteriores que hemos puesto y hacemos lo mismo. Vamos poniendo un puntito de silicona y vamos pegando. Y vamos a poner perlitas por todo este contorno de las florecitas. Bueno amigos, yo voy a continuar poniendo las perlitas. Bueno, aquí ya he pegado las perlas medianas. Ahora vamos a poner unas cuantas pequeñitas por aquí por el medio de estas florecitas. Bueno, aquí ya hemos puesto las perlas más pequeñitas que son estas que ustedes ven por aquí por este contorno. Y esto pues es lo que tengo. Así me va quedando la botella para boda. Ahora voy a tomar la cinta y vamos a elaborar un moño. Voy a coger así y ahora con una cinta pues voy a atar. Con estos dos dedos estiro. Y aquí pues ya podemos recortar esta cinta. Vamos a poner una media perla y enganchamos. Me queda algo así. Este será el moñito que vamos a ubicar aquí. Vamos a poner silicona en esta parte de detrás del moño y lo vamos a pegar a la botella. Hacemos presión para que la silicona pegue. Así me ha quedado la botella. Este es el resultado final. Bueno, ahora vamos a elaborar las rositas del centro, las más grandes. Entonces para eso vamos a tomar 12 bolitas pequeñas. Tamaño de las bolitas más o menos será este. La masa de la porcelana fría yo la tengo previamente hecha y tinturada. Ahora voy a tomar la bolita y voy a empezar a aplanar. Me va a quedar algo así más o menos. Y hago lo mismo con la siguiente. Hago una bolita y luego pues empiezo a aplanarla. Es muy sencillo elaborar estas rositas. Vamos aplanando. Luego pues la pongo aquí y hago esto con los dedos como alisarla. Si lo quiero hacer, si no, pues mira, también es opcional. Bueno amigos, yo voy a ir aplanando las bolitas para elaborar la rosa. Entonces yo voy a tomar el primer pétalo y lo voy a girar. Vamos a hacer esto. Pero cuando lo tengo aquí, entonces voy a venir con el segundo pétalo y lo voy a poner aquí, en esta parte. Y voy a girar tanto el primero como el segundo. Luego voy a coger el tercer pétalo y lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a girar el primero, el segundo y el tercero. Vamos haciendo eso. Aquí voy a poner el cuarto pétalo. Vengo y continúo girando. Y me va a quedar algo así más o menos. Ahora pues voy a abrir un poco. Vamos a hacerle así a la florecita. Y vamos a abrir este otro. Me quedará algo así. Aquí pues yo puedo adelgazar un poco para que no me quede tan gordita. Luego voy a coger el quinto pétalo y lo voy a poner aquí. Más o menos así de distancia. Aquí no lo voy a pegar. Voy a pegar otro pétalo que me quede montado. Ahora sí ya voy a venir y voy a hacer esto. Luego pues voy a poner otro pétalo que me quede también así en la parte de arriba. Un poco más salido. Y vengo y cierro. Aquí pongo solo tres pétalos. Después vengo y empiezo a hacer esto. Vamos a hacerle formita a la pétalo de la rosita. Y me va quedando algo así más o menos. Ahora vamos a hacer así para que no se vaya adelgazando un poco. Voy a hacer lo mismo con los siguientes. Entonces vengo, pongo aquí en este medio. Aquí me quede así un poco más salido. Y aquí voy a montar el otro en esta mitad. Dejo un espacio para poner el siguiente que será este y voy cerrando. Pero aquí tengo en cuenta dejar el espacio para montar el siguiente que será este otro pétalo. Y aquí voy a montar el otro que me quede aquí montado en este. Y pongo un total de 12 pétalos. 4 al inicio, 3 en el medio y 5 al final. Ahora vengo y pues empiezo a darle forma al pétalo. Voy doblando un poco aquí las puntitas que me quede algo así. Y esto pues es más o menos lo que tengo. Por debajo me va a quedar así. Puedo girar un poco para que no me quede tan gruesa. Y poderla recortar con el bisturí. Ahora ya podemos recortar. Vengo, tomo el bisturí, voy girando la rosita y recorto. Esto es lo que tengo. Si vemos pues que de pronto ha perdido un poco la formita al pétalo, pues volvemos a retocarla. Ahora pues ya esperamos a que la rosita seque. Y el procedimiento es el mismo que hicimos para estas 3 rosas. Vamos a hacer estas pequeñitas. Es muy sencillo. Tomamos una bolita y empezamos a darle forma. La amasamos. Que nos quede bien. Cuando ya la tenemos bien redondita pues vamos a alargarla un poquito aquí para poderla sujetar. Vamos a aplanarla acá. Y luego pues con la ayuda del bisturí voy a hacer 5 cortes. Aquí se van notando. Aquí ya tengo 5 cortes. Luego pues cojo este aparatito, le hago un agujerito aquí en el centro y voy a empezar como a sacar los pétalos hacia un ladito. Me va quedando algo así. Ahora pues yo voy a coger con el mismo aparatito y voy a empezar a hacerle así. Pongo esta puntita en el centro. Y ahora vamos aplanando, dándole la formita al pétalo. Y este procedimiento pues yo lo hago con los 5 pétalos que tengo en la flor. Luego también puedo ayudar un poco con los dedos. Vamos a hacerle como una especie de piquito. Con la ayuda de los dedos lo vamos formando. Aquí se va viendo más como una puntita en el pétalo. Por el centro no nos preocupamos porque pues le ponemos la perlita y ya ese será el semillerito. Y me va quedando algo así más o menos. Esta es la florecita pequeñita. Ahora vamos a recortar. Igualmente con el bisturí vamos girando hasta que recorta. Y esto es lo que tengo. Así me han quedado las florecitas. Este es el resultado final de la botella, la rosita y las florecitas. Así se elaboran y pues aquí tenemos el paso a paso de cada uno de los componentes de esta botella. Amigos, este es el resultado final de la botella. Así me ha quedado la decoración de la botella para Buda. Como ustedes ven es muy fácil de elaborar las rositas con la porcelana fría. Queda muy bonita esta botella para presentar en una Buda. Espero que a ustedes les haya gustado esta idea, que se animen a ponerla en práctica, que le den me gusta a mis vídeos, no olviden compartirlo en sus redes sociales y suscribirse a mi canal. Hasta pronto. Adiós.